¿Cómo retirar dinero de WorkCoin? Según a dónde vos quieras retirar el dinero, Aneki, Bancolombia, la vivienda. Vamos a explicarlo paso a paso. Primero, tenés que ir a tu aplicación de WorkCoin y seleccionar en el botón que dice Vender. Acá te va a preguntar qué querés vender. En este caso queremos vender las WorkCoin. Seleccionamos WorkCoin. Acá me pregunta, ¿Vender contra qué? Lo voy a vender contra dólares digitales. Selecciono la segunda opción. Se puede usar esta opción, pero es muy cara en comisiones y te termina quedando mucho menos dinero que usando el método que vamos a explicar acá. Incluso muchos perdió el dinero en el camino, así que tené cuidado. Seleccionamos dólares digitales. Acá tenemos que clicar en este botoncito de acá arriba para cambiar y elegir la cantidad de monedas que ustedes quieran retirar. Esto dependerá de cuánto dinero, cuántas WorkCoin tengan en su WorkApp. Seleccionan la cantidad, ponen continuar. Acá seleccionamos dólares digitales y acá finalmente para poder completar la transacción tenemos que verificar que esté todo ok y mantenemos presionado el botón negro de abajo para hacer el cambio de WorkCoin a dólares digitales. Listo, se terminó la venta. Ahora nos tenemos que descargar la aplicación del Exchange BinX. Si no tienen cuenta, les dejo un QR que pueden escanear. La pueden descargar o usar el link que les dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Si usan ese link o ese QR van a tener distintos bonos de bienvenida, van a estar ayudando al canal. Está bueno que con un mail y una contraseña ya te creas la cuenta. No tenés que verificar la cuenta, al menos en un principio, para poder usar este Exchange. Y ahora vamos a donde dice el botón Depositar. ¿Por qué? Porque queremos depositar los USDC, que es la moneda digital atada al dólar. Entonces escribimos acá en el buscador USDC, seleccionamos USDC. Acá nos pide la red. Este paso es importantísimo. Tenemos que elegir la red Optimism. Elegimos esta, Circle. Acá nos pregunta que todavía no solicitamos ninguna dirección. Entonces ponemos acá donde dice Obtener dirección. Y acá nos van a dar la dirección de depósito, que podemos copiar usando este botoncito. O también escaneando usando el QR. Lo copiamos. Y lo vamos a ir a pegar a la app de WorldCoin. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, finalmente se vendieron las WorldCoin que teníamos. Y ahora tenemos dólares digitales en la app de WorldCoin. Entonces vamos a la cartera. Seleccionamos en la parte verde. Nos dice dólares digitales. Y acá selecciono donde dice Enviar. Porque yo quiero enviar el dinero que tengo en WorldCoin. De esa manera después lo vamos a poder retirar a nuestro banco en Perú, en este caso. Acá selecciono este botoncito de acá arriba. Primero. Y luego acá completo con la cantidad de dólares que ustedes quieran retirar. Pueden retirar el total o la cantidad de dinero que ustedes quieran. Escriben el monto con los botoncitos de acá abajo. Por ejemplo, no sé, 49. Y ponen acá en Continuar. Listo. Ahora vamos a usar el botón de Pegar. Porque, ¿se acuerdan? Te habíamos copiado la dirección. Bueno, se va a pegar acá. Es la dirección para hacer ese retiro. Luego que pegamos la dirección acá arriba. Seleccionamos acá abajo donde dice Dirección de cartera externa. Acá me pregunta que confirme que voy a usar la red Optimism. Pongo Confirmar. Y acá verifico que esté todo ok. Para hacer la transacción mantengo presionado el botón negro de acá abajo. Listo. La transacción fue exitosa. Acá me dice 30 segundos. Pero en la realidad puede tardar varios minutos. Incluso una hora. Cuando te llega el dinero a BinX. Te va a llegar en USDC. Es una stablecoin. Una criptomoneda atada al dólar. Pero no queremos eso. Queremos cambiar a lo que se llama USDT. Es otra stablecoin. Otra criptomoneda atada al dólar. ¿Por qué necesitamos este paso? Porque para retirar el dinero luego a nuestra cuenta bancaria. Necesitamos tener USDT en nuestra cuenta de BinX. Entonces ¿qué hacemos? Bueno. Vamos al botón del medio donde dice Ask Trading. Clickeás acá. Y le lleva a esta página. En esta página clickeamos acá en este botón. Donde dice USDC barra USDT. Clickeás ahí. Y escribís en el buscador USDC. Y seleccionás este par de divisas. USDC contra USDT. Seleccionás eso. Y ahora sí podemos vender. Clickeamos en vender. Clickeamos donde dice mercado. Y movemos esta barra para el costado. Así vendemos el 100% de lo que tenemos. Clickeamos acá en vender USDC. Y de esa manera pasamos a tener USDT depositados en nuestra cuenta de BinX. Ahora ¿qué hacemos? Volvemos a la pantalla de inicio. Y vamos al botón donde dice comprar cripto. Acá seleccionamos Trading P2P. Y acá nos lleva a lo que es la plataforma de P2P del Exchange BinX. ¿Qué es un P2P? Es una plataforma donde uno se pone de acuerdo con otra persona. Para hacer un intercambio. Y de esa manera poder en este caso retirar dinero de BinX a nuestra cuenta bancaria. En este caso en Colombia. Entonces ¿cómo hacemos eso? Bueno primero clickear acá donde dice vender. Porque lo que queremos hacer es vender nuestros USDT. Que acabamos de depositar. Para poder retirarlos a nuestra cuenta bancaria. Acá donde dice la moneda. Que está el dólar estadounidense. Y clickeamos ahí. Y buscamos COP. COP es la sigla del peso colombiano. Y ahora me va a filtrar todos los comerciantes que operan en Colombia. Con distintas plataformas. Por ejemplo Neki, Bancolombia y demás. Y acá podemos usar los filtros. Por ejemplo si seleccionamos en monto. Podemos filtrar la cantidad de dinero en pesos colombianos que queremos retirar. Por ejemplo no sé 40.000. Ponemos acá OK. Y me va a filtrar aquellos comerciantes que tienen ese monto para poder trabajar con ellos. Y después si clickeamos acá donde dice métodos de trading. Seleccionamos el método de pago. Según a donde vos quieras retirar el dinero. A Neki, Bancolombia, la vivienda, etc. Lo seleccionas y pones OK. De esa manera vas a tener solamente los comerciantes que cumplan con tus condiciones. Y acá tenés que seleccionar alguno que te sirva. Generalmente hay que tratar de elegir aquellos comerciantes que se han hecho la mayor cantidad de transacciones. De esta manera podemos reducir la probabilidad de que nos quieran estafar. Por ejemplo si queremos elegir el primero. Seleccionamos vender. Y acá me pregunta que define la cantidad. Por ejemplo 40.000. Pongo vende con tarifa cero. Y acá me pide que elija el método de pago. Por ejemplo si lo quieren retirar a Neki. Van a clicar acá en este más. Y les van a pedir los datos de su cuenta de Neki. Para poder asociarla a tu cuenta de Binex. Y de esta manera retirar el dinero a tu cuenta. Clickeas acá. Y ¿se acuerdan que les dije que Binex no te pedía la verificación de identidad? Bueno. Eso es para usar cualquier servicio dentro de Binex. Salvo lo que es el P2P o la compra con tarjeta. Si vos querés usar el P2P. Vas a tener que verificar la cuenta. Subir algunos datos personales. Esto es para proteger también la comunidad. Y que no haya estafadores ahí adentro. Si querés evitar hacer la verificación de identidad. Por ejemplo en Argentina. Hay algunas cuevas. Le llamamos nosotros. O financieras. Que hacen transacciones con USDT. No sé si en Colombia existirá. Pero si existe la posibilidad de esta manera. El dinero que tenés en Binex. Lo podés retirar a dólares en efectivo. O peso colombiano en efectivo. De esa manera evitas verificar la cuenta. Pero si no existe esto en Colombia. Comenta abajo si existe alguna alternativa. Podés seguir con este paso a paso que estamos haciendo. Entonces verificas la cuenta. Y listo. Acá. Esto aparece con peso argentino. Pero a usted le va a aparecer con peso colombiano. Cop. Le van a aparecer los datos del comprador. Donde ustedes van a tener que recibir el dinero. Esta persona va a ser quien les va a enviar el dinero. Obviamente los datos de ustedes van a ser diferentes. Si querés hablar con el comprador. Podés ir a este botón. Y entrar en el chat. Por ejemplo decirle. Aguardo transferencia. A Neki. Apenas lo recibo. Libero rápido. Etcétera. Lo quieran comentar a ese comerciante. Es otra persona. Bueno acá por ejemplo aparece el pago que se está procesando. Y finalmente. Me avisa BNX. Que el comprador ha confirmado el pago. Importantísimo. Es que vayas a tu cuenta. En este caso por ejemplo de Neki. O del banco que hayas elegido. Y verifiques que efectivamente te llevó el dinero. No creas en lo que te diga el comerciante por el chat. Porque mucha gente trata de estafar y enviar comprobantes fraudulentos. Comprobantes truchos. Entonces verifica que te llevó el dinero ok. Y recién ahí. Por ejemplo acá entramos a la plataforma. Y vimos que llegó el dinero. Y recién ahí. Contesta esta pregunta. Como justamente te dice. ¿Has recibido el pago? Sí, recibió el pago. Y el nombre del pagador coincide con el nombre del comprador. ¿Qué me está queriendo decir acá? Que solamente aceptes dinero que coincida con el nombre y los datos que aparecen acá dentro de BNX. Esto es para evitar maniobras de lavado de dinero y evitar problemas con tu cuenta. Si está todo ok. Clicías acá en el segundo. Y acá te va a pedir que pases la verificación de seguridad con el Google Authenticator. Si no sabes lo que es. Google Authenticator es una app que te descargas a tu celular. Y te sirve para verificar que sos efectivamente vos. Y no te están queriendo robar la cuenta. Es una app de Google que te va dando códigos automáticamente. Se van actualizando esos códigos. Y lo copias y lo pegas acá. Te bajas la aplicación y la asocias con BNX. Acá finalmente me llevó el pago. Y retiré en este caso 100 USDT. A ustedes les va a aparecer el pago en pesos colombianos. Si tienes alguna duda dejadlo en los comentarios. Así entre todos nos vamos ayudando y formando comunidad. Si no tenés cuenta en BNX te dejo el QR y el link de registro. De esa manera vas a ayudar al canal y vas a tener distintos buenos de bienvenida. Tenés el grupo también de Telegram para preguntar cualquier duda. Espero que te haya servido. Comenta, compartilo, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.